La migración de uno u otra manera ha venido dejando una desintegración en las familias y luto, por lo que la iglesia debe jugar un rol fundamental con las familias afectadas, dijo Pastor Evangélico. Es integrar a la familia y traerla íntegramente a la iglesia para darle las enseñanzas de Jesús. Eso nos permite que la iglesia tenga gente con principios, gente con valores y que la familia se integre totalmente. Obviamente que a veces las circunstancias de este mundo obligan a la gente a hacer otras cosas diferentes, pero nosotros les decimos que las enseñanzas del Señor es a la familia, como tal, salvarle y mantenerla unida. Delgadillo indicó que la mayoría de los que han migrado son personas jóvenes. Total y absolutamente, fíjate que hay familias tan digregadas en estos momentos que en las casas ya no ves jóvenes, solo mirar personas adultas mayores, personas adultas mujeres con sus hijos que están solas y eso precisamente es lo que la iglesia tiene que cuidar. Josué, después de que conquistó la tierra prometida, reunió a todo el pueblo y le dijo, yo no sé qué van a hacer ustedes, si van a seguirle sirviendo a los dioses egipcios o le van a seguir sirviendo a los dioses amorreos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el mensaje para la familia es que sirvamos al Señor, que nos mantengamos en el camino del Señor y que aprendamos más de su palabra cada día. Noticias 12, Darlen Tellez.